Su canal 3ABN Latino presenta Renacer en Jesús Sea parte de una experiencia que cambiará su vida para siempre Y ahora con ustedes, el pastor Henry Beltrán Bienvenidos a esta serie de temas Renacer en Jesús Mi nombre Henry Beltrán Y hemos venido estudiando la palabra de nuestro Dios Y recordando lo que las Sagradas Escrituras mencionan En 2 Corintios 5, versículo 17 Donde nos dice De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Que maravilloso es el Señor Cada día nos recuerda a través del libro abierto Que es la naturaleza Su inmenso amor para cada uno de nosotros, sus hijos Y especialmente nos recuerda Que es necesario entregarle nuestro ser Es necesario si queremos ser herederos De tener la certeza que Él perdona todos nuestros pecados Y que todos nuestros errores quedan atrás Porque Él anhela hacer nuevas todas las cosas Querido amigo, Jesús te ama Jesús te ofrece perdón Y Jesús quiere restaurar tu vida Para muy pronto ser heredero del reino de los cielos Antes de abrir las Sagradas Escrituras Para estudiar el tema de hoy Quiero invitarte para que cierres tus ojos Y me acompañe en esta oración Que vamos a elevar al trono de la gracia de Dios Oremos Querido Padre Te doy gracias Porque tu amor y tu gracia Son una realidad En la vida de cada uno de nosotros, tus hijos Gracias porque a través de la Santa Biblia Encontramos en ella Un mensaje de esperanza Para cada día Para cada momento de adversidad Que como hijos tuyos vivimos aquí en esta tierra Te imploro, Padre Que bendigas a cada televidente Que ahora que vamos a dedicar Tiempo para escudriñar tu palabra Tu Santo Espíritu nos guíe Y podemos encontrar en ella Ese mensaje de fe Y de seguridad Del perdón que Jesús nos ofrece Para ser heredero del reino de los cielos Oh Señor, bendícenos Al estudiar tu palabra Lo pido en el nombre de Cristo Jesús Amén El mensaje Para esta ocasión Se encuentra En el libro de Lucas El capítulo 15 Los versículos del 11 en adelante Lucas capítulo 15 Los versículos del 11 en adelante La palabra de Dios nos dice lo siguiente Y dijo Un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece Y les partió la hacienda Y no muchos días después Juntándolo todo el hijo menor Partió lejos A una provincia apartada Y allí desperdició su hacienda Viviendo perdidamente Y cuando todo lo hubo malgastado Vino una gran hambre en aquella provincia Y comenzó le a faltar Y fue Y se llegó A uno de los ciudadanos De aquella tierra El cual le envió a su hacienda Para que apacentase los puercos Y deseaba Enchir su vientre De las algarrobas Que comían los puercos Mas nadie se las daba Y volviendo en sí Dijo ¿Cuántos jornaleros En casa de mi padre Tienen abundancia de pan Y yo aquí Y perezco de hambre Me levantaré E iré a mi padre Y le diré Padre he pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De ser llamado tu hijo Hazme Como a uno De tus jornaleros Y levantándose Vino a su padre Y como aún estuviese lejos Viole su padre Y fue movido A misericordia Y corrió Y echose Sobre su cuello Y besole Y el hijo Le dijo Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Y ya no soy digno De ser llamado tu hijo Mas el padre Dijo a sus siervos Sacad el principal vestido Y vestidle Y poned un anillo En su mano Y zapatos En sus pies Y traed el becerro grueso Y matadlo Y comamos Y hagamos fiesta Porque este mi hijo Muerto era Y ha revivido Habíase perdido Y es hallado Y comenzaron A regocijarse Y su hijo El mayor Estaba en el campo El cual Como vino Y llegó cerca De la casa Y oyó La sinfonía Y las danzas Y llamando A uno de los criados Preguntóle Que era aquello Y él le dijo Tu hermano Ha venido Y tu padre Ha muerto El becerro grueso Por haberle recibido Salvo Entonces se enojó Y no quería entrar Salió por tanto Su padre Y le rogaba Que entrase El texto Que acabo de leer Y el mensaje De esta obra Es de dos jóvenes Criados En un mismo hogar El uno Le dice a su padre Padre Estoy cansado De que me estés Vigilando Todos los días Estoy cansado De la comida Que mi mamá Prepara Todos los días Aquí en la casa Padre Estoy cansado De que me digas Que es lo que Tengo que hacer Ya tengo edad Suficiente Para tomar Mis propias Decisiones Este hijo menor Estaba cansado De sus padres Estaba agobiado Y quiere Tener la plena libertad De hacer Lo que él quería Con su grupo De amigos Es tan osado Que le dice A su padre Papá Necesito Que por favor Me dé la parte De la herencia Que me corresponde Así que su padre Con el dolor En su alma Le dice Hijo Si tú quieres Está bien Este muchacho Insistía Papá Quiero irme De la casa Quiero tener Mi plena libertad Y este padre Amoroso Finalmente Ascedió A darle La parte De los bienes Que le correspondía Este mensaje Es quizás Para un padre Amoroso Que tiene problemas Con sus hijos Déjame recordarte Querido padre Que en algunos momentos No sabemos Qué hacer Con tanta problemática Que los jóvenes Hoy en día Viven Pero este mensaje También es Para ti Querido joven Que quizás Aconsejado Por tus amigos Quieres Irte de la casa Quiero invitarte Para que en este momento Reflexiones Acerca de la decisión Que vas a tomar El texto bíblico Nos recuerda Que este padre Finalmente accedió A darle la parte De los bienes A este hijo Y este hijo Él Pensando Que la decisión Que había tomado Era la mejor Salió Y se fue Con su grupo De amigos Y fue ahora A una ciudad Diferente A donde se había Criado Dejó atrás A su mamá A su papá A su hermano mayor Y ahora se fue En busca De libertad Hoy en día Los jóvenes Proclaman libertad Pero este joven Con su grupo De amigos Comenzó a malgastar El dinero Que su padre Le había dado Ahora fue A la principal Tienda A comprar Unos tenis De la marca Que él quería Ahora compró Ropa Que su padre Siempre quizás No le apoyaba Para que él Se vistiera De esa manera Pero dijo Ahora soy libre Puedo tomar Las decisiones Que quiero Y nadie Tiene que impedírmelo Comenzó A llevar Una vida De libertinaje El texto bíblico Nos recuerda Que este joven Comenzó A gastar Su dinero Comenzó A gastar El dinero En deleites Comenzó A derrochar Pérdidamente Todo lo que Su padre Había Con mucho esfuerzo Y tenía Para ellos Ahora se lo dejó Y este joven No valoraba El dinero Que su padre Le había dado Pero este joven Tristemente Sus amigos Cuando notaron Que ya No tenía Dinero Comenzaron Uno A uno A irse Y dejarlo Solo Él le había dicho A su padre Y a su mamá Y a su hermano No voy a regresar Quiero hacer Mi propia vida Pero ahora Se sentía solo Cada día Que pasaba Se quedaba Sin dinero Y sin amigos Querido joven Los amigos A veces son Interesados En lo que poseemos Pero cuando Nos falta El dinero Entonces ellos Uno a uno Se va yendo Y nos dejan Solos Así le sucedió A este joven Y ahora Nadie estaba allí Para ayudarlo Quienes lo habían Animado Para pedirle El dinero La parte de la herencia A su padre Lo dejaron solo Ahora Y ahora Tenía hambre No había alimento Que triste condición La de este joven No sabía hacer nada Y ahora Comenzó a suplicar Por favor Necesito trabajo Iba a donde Los diferentes dueños De fincas Haciendas Y les pedía Por favor Que le dieran trabajo Pero ellos sabían Que este joven No sabía hacer nada Que era un hijo Que su padre Le había dado todo Y ahora Nadie quería Llevarlo a casa Pero finalmente Alguien le dice Es necesario Que vayas Tengo un trabajo Para ti Y es alimentar Cerdos En la época Antigua Si alguien Odiaba O detestaba Un trabajo Era Criar Y alimentar Cerdos Porque las sagradas Escrituras Nos recuerdan Que el pueblo judío No podía tocar Un cerdo Y quien lo tocara Quedaba inmundo Así que nadie Quería ese trabajo De ir a alimentar Cerdos Pero este joven No tuvo otra alternativa Y le tocó Descender a esa condición De ir a alimentar Cerdos Y el texto bíblico Nos recuerda Que era tanta El hambre Que quería alimentarse Con las algarrobas Con esa comida Que le daban A los cerdos Que triste condición La de este joven Ahora estando allí En lo profundo De esa decisión Que él había tomado Se sentía solo Desamparado Tenía mucha hambre Y ahora vino a su mente El recuerdo De la comida Que servían en casa Y ahora dice ¿Cómo es posible Que yo esté aquí Y en la casa De mi padre Los trabajadores Comen de ese alimento Que preparan en casa Rico Y cómo es posible Que yo esté aquí En esta condición Este joven Finalmente Estando allí Dice Me levantaré E iré donde mi padre Y le diré Padre Por favor He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De ser llamado Tu hijo Solo acéptame Como a uno De tus jornaleros Querido joven Que me escucha El Señor Es ese padre amoroso Que está dispuesto A perdonar Los errores Que cada uno De nosotros Sus hijos Cometemos Aquí en esta tierra Pero querido joven Es probable Que en más de una ocasión Te has sentido cansado Quizás no eres obediente A tus padres Quizás tus amigos Te dicen Ya tienes edad suficiente Para que tomes Tus propias decisiones Basta ya Que tus padres Le digan Que lo que tú Tienes que hacer Y quizás Les aconsejan A no hacer Lo mejor Déjame decirte En el nombre De Dios Que tus padres Es lo más lindo Que tú tienes Aquí en esta tierra Tus padres Te aman Y los consejos Que ellos te dan Son los mejores Quizás tus amigos Quieren aprovecharse De ti Pero no permitas Eso Sé un hijo ejemplar Sé un hijo obediente Porque el Señor Nos ama Y desea lo mejor Para cada uno De nosotros Este hijo Finalmente tomó La decisión De regresar a casa El padre Todos los días Albergaba la esperanza Que su hijo Regresara a casa Ahora este padre Todos los días Solía mirar Por el camino Donde él se había ido A ver en qué momento Iba a regresar Un día muy temprano Como era su costumbre Miró a lo lejos Y vio ahora A un personaje Que venía Camino a casa Pero ahora Lo observa Y se queda mirando Y él dice El modo de caminar Es de mi hijo Pero como viene vestido Ese no es Esa no es la manera Como él acostumbra A vestirse Y ahora El joven Se fue acercando Cada vez más Y cuando este padre Comenzó su corazón A palpitar Y vio que realmente Era su hijo El que venía No le interesó Que venía oliendo A puerco A feo Su ropa Harapienta Sucia Pero este padre Sale corriendo De inmediato Y ahora va Al encuentro De este joven Lo abraza Y le dice Hijo Bienvenido a casa Este joven Le dice Padre No soy digno De ser llamado Tu hijo He pecado Contra el cielo Y contra ti Por favor Acéptame Como a uno De tus trabajadores Como a uno De tus jornaleros Pero este padre Estaba muy feliz Y mandó a llamar A los siervos Y les dijo Por favor Traigan el mejor vestido Por favor Vayan Y traigan Y hagan fiesta Maten el mejor buey Para que haya comida Aquí en la casa Porque este Mi hijo Estaba muerto Y ha revivido Ha regresado Es un motivo De alegría Hagamos fiesta Que hermoso Es este padre Y déjame decirte Que este padre Es Dios Dios Se siente feliz Cuando nosotros Sus hijos Regresamos A los brazos De él Apreciado amigo Que me escucha Es probable Que en algún momento De tu existencia Te has sentido Por alguna dificultad Que has tenido En la iglesia Y eso te ha llevado A ausentarse De los caminos Del Señor Permítame decirte Que nunca es tarde Para regresar A los tiernos brazos De Cristo Jesús Jesús representa Ese padre amoroso Que está dispuesto A recibirnos Jesús Jesús te dice En esta hora El que a mí viene Yo no le echo Fuera Alabado Y glorificado Sea el nombre De Cristo Jesús Jesús Extiende sus brazos De amor Jesús Desea Recibirte Jesús Desea Estrecharte En su regazo Y Jesús Te da la bienvenida A casa Pero miremos Ahora La condición Del hermano mayor Era un momento De felicidad Era un momento De completa armonía Era un momento De alegría En casa Pero el hijo mayor Dice las sagradas escrituras Que este hijo mayor Regresó a casa Porque él Todos los días Salía al trabajo Y ahora regresaba Y escuchó Que había fiesta En casa Y mandó a llamar A uno de los siervos Y le preguntó Pero que es lo que sucede Que ha pasado Y ahora le dice Tu hermano menor Ha regresado Y su padre Ha mandado A que haya fiesta En la casa Ha mandado A preparar comida Ven Entra Que ha regresado Tu hermano menor Pero este joven Ahora Cuando todo era Felicidad Dañó La fiesta Este hombre Tristemente Ahora se puso Enojado Tenía un espíritu Negativo Tenía un espíritu Criticón Tenía un espíritu Quejumbroso Él en el momento En que había felicidad En el hogar Ahora Le dice a su padre ¿Cómo es posible? Yo que he estado Contigo toda la vida Y para mí Nunca has matado Un animal Nunca has realizado Una fiesta Y este tu hijo menor Que se fue Malgastó el dinero Y ahora regresa Para él Si hay fiesta En muchas ocasiones Nosotros Tomamos Esa actitud De este hijo mayor A veces Tenemos un espíritu Quejumbroso Tenemos un espíritu Donde constantemente Estamos criticando Las cosas Y mucho más Cuando vemos A alguien llegar A los brazos De Cristo Jesús Nos consideramos Santos Nos consideramos Que quizás Todas las bendiciones De Dios De Dios Deben ser para Nosotros Pero nos olvidamos Que Dios Es un padre amoroso Que está dispuesto A recibir A todos aquellos Que llegan A los pies De Cristo Jesús Queridos ¿Qué sucede Cuando a veces Tenemos ese espíritu De crítica En nuestra vida? Ese espíritu Negativo Ese espíritu Quejumbroso Quejumbroso Nuestros primeros Padres De la iglesia Y quiero referirme Al apóstol Pablo Él estuvo En una prisión Y fue allí A esa prisión Por ser fiel A Dios Pero en el momento En que estaba preso No criticaba No albergó Un espíritu Quejumbroso Sino que la Biblia Dice que Alababa A Dios Allí en el momento De esta adversidad Pablo Se gloriaba En sus debilidades Y en muchas ocasiones Nosotros Gruñimos En la abundancia Pablo Este hombre De Dios En los momentos De adversidad Alababa Al Dios Que vive Y reina Por los siglos De los siglos Cuál es Nuestra actitud Que en muchas ocasiones Asumimos Cuando alguien Viene a los brazos De Cristo Jesús Déjame recordarte Que este hermano mayor Tristemente Se enojó Este hermano mayor En lugar De estar feliz Porque su hermano menor Había llegado a casa Tristemente Comenzó A criticar A su padre Tristemente Se llenó De ira Porque No era posible No aceptaba Que su padre Perdonara A su hermano Este personaje Albergó En su corazón Un espíritu Ofendido Cuando dijo Este tu hijo Que vino Ahora Como es posible Que le haces fiesta Este su hijo Este su hijo Él no podía Perdonar Esa condición De su hermano menor Que había regresado A casa Esa condición Del hermano mayor Le hizo quejarse Cuando era tiempo De gloriarse Le hizo exagerar Su propia rectitud Siempre he estado Contigo Padre Y para mí No ha habido No ha habido Un becerro No ha habido Un halago No ha habido Una palabra De felicitación Siempre te he acompañado Esa actitud Del hermano mayor Le hizo compadecerse A sí mismo Le hizo exagerar Los pecados Del hermano menor Le hizo olvidarse Que todo lo que El padre tenía Le pertenecía Apreciados Televidantes Queridos amigos Que me escuchan En este momento El hermano menor Llevó una vida Triste De pecado Una vida Que le llevó A cometer Muchos errores Pero finalmente Halló gracia Y misericordia Delante de su padre Este hermano mayor A pesar de su condición Él Albergaba En su corazón Un espíritu Quejumbroso Estos dos hijos De un mismo padre Representan A dos tipos De personas Que viven En la actualidad En este planeta Tierra Unos fallan Unos Tristemente Viven en este mundo Y Toda la vida La han dedicado A sus placeres Y a todo Lo que ella ofrece Ellos son Representados Por este hijo menor Que el padre Jesucristo Todos los días Anhela Que regresen A casa Anhela Que vuelvan Que por favor Acepten la invitación Y que vengan A los pies De Cristo Jesús También representan A aquellos Que en alguna ocasión Se bautizaron Están en la iglesia Pero por una u otra Situación Tristemente Se han apartado Se han alejado De los caminos De Cristo Jesús Quiero recordarte En esta hora En esta hora Que Jesús Nuevamente Ese padre amoroso Abre sus brazos De amor Y dice El que a mí viene Yo no le echo Fuera Jesús Ese padre tierno Constantemente Extiende sus brazos Y anhela Que tú Puedas regresar A él Antes que sea Demasiado tarde El hermano mayor Representa Aquellos Que en muchas ocasiones Se consideran Que han pasado Muchos años En la iglesia Quizás han llevado Una vida Donde siempre Han ceñido Su vida A los principios Y se consideran Demasiados santos Y ahora Cuando ven Que alguien Llega a casa Se enojan Se enfadan Déjame decirte Que no interesa Esa es la actitud Del padre amoroso Jesús Anhela Que todos sus hijos Puedan ser salvos Si tú llevas Esa vida Te felicito Y te invito Para que cada día Te aferres más Del Señor Y sea obediente A los principios Que él ha dejado Pero nunca tengamos Ese espíritu Quejumbroso Y criticón Con los que llegan A los pies De Cristo Jesús En cierta ocasión Tuve la oportunidad De dirigir Una campaña De evangelización Durante 15 días Estuve predicando Del amor De Cristo Jesús Y invitando Las personas Para que se acercaran A él Como nuestro Salvador Una persona De edad Constantemente Iba todos los días A escuchar Las predicaciones Y un día Finalmente Aceptó Ir adelante Allí en el templo Y tuve la oportunidad De orar por él Porque él Estuvo dispuesto A aceptar La voz De Cristo Jesús Invitándole Para ser bautizado Al otro día Dijo Quiero ser bautizado Así que él Tomó su ropa Y vino dispuesto Porque la palabra Bautismo Significa ser Sumergido En el agua Y él estaba Dispuesto A hacerlo Y en el momento En que las personas Estaban allí Esperando Para ser bautizadas Sabía que él Iba a entregar Su vida A los pies De Cristo Jesús Pero ahora Noté que él Se retiró De ese lugar Y después Dije Pero por qué Se arrepintió En el momento De ser bautizado Y me enteré Que alguien Le había dicho ¿Cómo vienes A bautizarte? Si eres un hombre Muy pecador Permítame decirte Que él Tristemente Regresó a casa Pero no Fue bautizado Porque alguien Le dijo Esas palabras Queridos Déjame orar Por ti En esta hora Porque Jesús Te ofrece Perdón Y salvación Oremos Querido Padre Gracias Porque nos perdonas Gracias Porque nos aceptas Y gracias Oh Señor Porque cada televidente En este momento Te pide Que ellos puedan Tener la certeza De muy pronto Ser herederos Del reino De los cielos Te lo pido En el nombre De Cristo Jesús Amén Queridos El Señor Te ofrece perdón Si has llevado Una vida Lejos de él Él está dispuesto A perdonarte Él anhela Recibirte Sus brazos De amor Están para ti Y para mí En esta hora Y te recuerda El que a mí viene Yo no le he hecho perdón Jesús Te ofrece perdón Ven a los brazos De él Y muy pronto Seremos herederos De la patria Que Dios te bendiga De la patria De la patria Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga De la patria De la patria Si te bendiga De la patria Gracias por ver el video